hola bienvenidos a un nuevo vídeo desde que se inventó el photoshop ya no sabemos a quién creerle si las flacas en verdad son gordas y si el cabello la piel y los dientes de los famosos en verdad son perfectos o simplemente fueron retocados con photoshop sin embargo en esta lista verás 10 imágenes que pueden parecer producto del photoshop pero a diferencia de las imágenes que viste anteriormente estas son 100% reales aunque estoy seguro que en muchas de ellas no nos creerás descubre 10 imágenes que parecen hechas con photoshop número 10 comenzamos con esta imagen que pareciera haber sido editada de la mitad para abajo dándole un tono rojizo a los troncos de los árboles pero en realidad este bosque si tiene dos colores justo por la mitad ya que hace algún tiempo hubo una fuga de aluminio en la zona la cual hizo que el bosque e incluso muchas casas cercanas a la fábrica se pintaran de un color rojo solo en las partes que fueron tocadas por el líquido número 9 esta fotografía pareciera haber sido sacada de una película de ciencia ficción o bien ser solo un efecto hecho en computadora pero en realidad esto es totalmente real este agujero se encuentra en una presa de inglaterra y no no es un símbolo del apocalipsis sino que éste es usado cuando la presa sobrepasa su capacidad máxima y éste sirve para liberar el agua y evitar inundaciones en la zona aunque no podemos dejar de pensar que parece como un portal hacia otra dimensión número 8 estoy seguro que no me creerías si te dijera que esto no es una pintura sino una fotografía pues aunque no lo creas si lo es esta bella imagen fue tomada por el fotógrafo france lanting de national geographic y lo que ves en la foto son árboles petrificados por el paso del tiempo y lo que pareciera ser el cielo naranja no lo es sino que es una montaña de arena cercana llamada duna y aunque el piso pareciera ser azul en realidad no lo es lo que sucede es que la luz del sol se refleja en el piso dando este único efecto que sin lugar a dudas hace a esta fotografía una de las más impresionantes que hayamos visto número 7 normalmente la arquitectura es algo bello y es considerada como una de las bellas artes y aunque de vez en cuando sale a la luz alguna construcción extraña ésta se lleva el premio mayor será difícil convencerte de que esto no es un efecto en la fotografía sino que en realidad así es como se ve este edificio en parís el cual hace preguntarnos en qué clase de drogas se encontraba el arquitecto cuando lo diseño número 6 qué piensas al ver esta foto seguramente quitaron la saturación y el color en photoshop para que sólo la señora se viera en blanco y negro no pues no a esta señora le gusta trolear a la gente y se maquilla el cuerpo el pelo la cara y sus ropas de un tono gris para parecer como si hubiera sido teletransportada directamente de una película de los años 30 número 5 a la hora de intentar buscar quién hizo estas bellas pinturas nos dimos cuenta de algo extraordinario estas no son pinturas sino que son fotografías aéreas de ríos y lagos en islandia que con la ayuda del viento y el clima toman distintas tonalidades de color y dirección y cuando son retratadas desde el cielo parecieran ser una pintura extravagante de algún artista famoso número 4 realmente nos cuesta mucho trabajo no pensar en photoshop cuando vemos las fotos de philippe ramet ya que la magia no existe verdad pues no desgraciadamente la magia no existe pero entonces cómo lo hace este artista literalmente se voltea de cabeza amarrándose con arneses y cuerdas a cualquier cosa que se le ocurra de hecho si te fijas muy de cerca puedes ver la presión de la sangre en su cara que es uno de los efectos que nuestro cuerpo sufre el estar de cabeza número 3 creemos que nos vas a recordar a la más vieja de nuestra casa cuando te digamos lo siguiente ahí te va estas no son cuatro fotografías diferentes sino que es sólo una fotografía así es te invito a que veas a lo que me refiero este excéntrico y talentoso fotógrafo crea sets en los cuales cambia los colores de las cosas milimétricamente dando el efecto de que fueran cuatro fotografías distintas y no sólo una como en verdad lo es número 2 hemos visto fotografías muy raras en la lista que sin duda al verlas por primera vez pensamos que son una broma de mal gusto y ésta no es la excepción quién rayos dibujó un pañuelo desechable en tan bonita fotografía algo anda mal aquí esto no está dibujado sino que en verdad éste sí se encuentra ahí esta es la famosa escultura de un pañuelo desechable que se encuentra en nueva zelanda y es conocida como un destino turístico en el país número 1 por último tenemos un error en la matrix está claro que no puede existir un mueble así ok me rindo después de enterarme de que esto es una escultura real y no una fotografía con un efecto de distorsión puedo creer lo que sea está increíble pero rara escultura fue hecha por el estudio labiani y es parte de una colección de esculturas llamadas glitch que en inglés quiere decir fallo técnico esto ha sido todo por la lista de hoy nos vemos a la próxima y Gracias por ver el video.